El congresista republicano Kevin McCarthy ha vuelto a perder este miércoles la votación como nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se trata de la cuarta ronda de votación, siendo la primera en el día de ayer, cuando el candidato conservador no obtuvo los apoyos suficientes en una derrota que no se repetía desde hace un siglo. McCarthy ha sido rechazado por su propio partido un total de cuatro ocasiones sin lograr reunir los 218 votos necesarios para ser elegido speaker de la Cámara Baja. Antes de empezar esta cuarta ronda, McCarthy se había reunido con algunos de los 20 congresistas que en la tarde anterior se negaron a ofrecerle su respaldo. Además, esta mañana el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciaba en redes sociales y hacía un llamamiento a los congresistas republicanos para que votaran a favor del candidato. Con esto, el partido republicano, quien cuenta con una amplia mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, evidencia las divisiones internas de la formación. El líder de la Cámara de Representantes es la tercera autoridad del país, tras el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, quien preside el Senado, ambos demócratas. El reglamento establece que se sigan repitiendo las votaciones hasta que alguien logre la mayoría necesaria.